Pues las elecciones de hoy son muy importantes para el pueblo catalán porque teníamos un gobierno legítimo aquí en Cataluña que desde el gobierno central de España han decidido sacarlo por sus intereses y convocar unas elecciones que se están llevando a cabo el día de hoy. Entonces tiene que salir todo el pueblo a votar para decidir su futuro y desde España, desde Madrid, tienen que aceptar los resultados sean cuales sean y afrontarlos con dignidad.